Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con Madrugadas de Oración Proclamando los Decretos del Rey En Madrugadas de Oración con Carlos Sanzola Música Muy buenos días, bienvenidos a Madrugadas de Oración con la Palabra de Dios Qué bueno estar aquí con todos ustedes Saludamos a todas las personas que se conectan de los diferentes países En esta transmisión en vivo y luego en diferido durante todo el día Le quiero pedir un favor, si tiene una petición de oración Déjela aquí en el chat y al final vamos a estar orando por ella O si prefiere lo pueda dejar en los comentarios También les quería pedir el favor de que nos cuenten Cómo estas madrugadas de oración, el devocional y las lecturas que tenemos de la Palabra de Dios Les están ayudando, déjenos saber Ya que esto nos alienta a continuar, a seguir con este trabajo que el Señor nos ha encomendado Bueno, ayer estuvimos orando por la voluntad de Dios Hoy vamos a estar orando por la voluntad de Dios en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos Así que va a ser un tiempo bien, bien especial Todo lo que usted ore sobre sus hijos es una oración que va a ser escuchada por Dios La Biblia enseña que cuando algo es permitido por los padres Eso mismo va a suceder a los hijos Es decir, es una cuestión de legalidad El mundo espiritual se mueve por legalidad Y legalmente usted es una autoridad sobre sus hijos y sus nietos Por eso es tan delicado cuando un padre maldice a sus hijos o a sus nietos Porque legalmente usted tiene un derecho que otras personas en este mundo no tienen Para bendecir o para maldecir Así que hoy vamos a usar ese derecho legal Para bendecir a nuestros hijos Y para lanzar decretos y oraciones que van a ser proféticas Y yo le aconsejo que esta oración la haga usted constantemente Tal vez va a tener que escucharla varias veces Porque tenemos que orarlas para que Dios obre su voluntad en la vida de nuestros hijos Y si usted ya es abuelo de sus nietos o es abuela Ok, entonces vamos a orar hoy Pidiéndole a Dios su voluntad sobre nuestros hijos Bueno, Padre te damos gracias por este tiempo Tu palabra dice allí en Romanos capítulo 12 Que tu voluntad es buena, agradable y perfecta Señor Creo que Señor, una de las personas que más nos duele en ocasiones son nuestros hijos Cada vez que los vemos pasando por situaciones difíciles No los queremos ver sufrir Nos sentimos absolutamente responsables de ellos Así sean mayores Si tengan hijos, tengan su propia familia Creo que toda nuestra vida nos vamos a sentir responsables por ellos Así que vaya adelante del Señor y dígale Padre Hoy nos presentamos, hoy me quiero presentar ante ti Por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la Cruz del Calvario Y hoy vengo a ejercer mi derecho legal que tengo como padre, como madre de mis hijos Y quiero que mencione los nombres de sus hijos Dígales Padre Dios, Todopoderoso Juez de toda la Tierra Tu palabra dice que yo tengo autoridad sobre mis hijos Tu palabra dice que todo lo que yo permite, yo desate sobre mis hijos Vendrá sobre ellos Así que hoy vengo a usar mi derecho legal Que tengo de influir en el mundo espiritual Para bien sobre mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis generaciones Sus finanzas, sus hogares Y hoy quiero Señor Pedirte que me guíes, precioso Espíritu Santo En esta oración por mis hijos Quiero desatar la voluntad tuya sobre mis hijos Quiero que me guíes, Espíritu Santo A orar por mis hijos Quiero que guíes mi oración Un precioso Espíritu Santo Enséñame a orar como conviene Enséñame a decir lo que debo decir Y orar de la forma correcta por mis hijos Trae la unción profética sobre mi vida en esta mañana Y que este tiempo sea de provecho para mí Y para cada uno de mis hermanos Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Tu palabra dice en Isaías 54, 13 Que todos tus hijos serán enseñados por Jehová Y se multiplicará la paz de tus hijos Padre, hoy venimos a reclamar tus promesas delante de ti A proclamar los decretos del Rey en esta mañana Y este es tu decreto Que mis hijos serán enseñados por ti Que mis hijos serán enseñados por ti, Señor Hoy reclamo esa palabra Mis hijos serán enseñados por ti, Señor Declaro, Señor, en esta hora que Como padre de Juan José de Mariana Yo declaro que ellos serán enseñados por ti Comienza a orar por tus hijos Y comienza a declarar que tus hijos No serán enseñados por doctrinas erradas Ni por doctrinas de género Ni por ateísmo, ni por humanismo Que tus hijos serán enseñados por Dios Comienza a orar por los nombres propios de sus hijos Con apellidos, por sus nietos Y empieza a colocarlos ahí delante de Dios Y decir, tú serás enseñado por Jehová Y se multiplicará la paz Que ahí en tu hogar serás un hombre, una mujer de paz Padre, en esta hora declaro que Juan José será enseñado por Dios Que Mariana será enseñado por Dios Y Mariana será enseñada por el Señor Y que habrá paz siempre sobre nuestra familia Siempre habrá paz sobre nuestra familia Hoy lo declaro en el nombre de Jesús Gracias Señor Hoy venimos ante tu presencia A declarar números 13, 13 Que dice Porque mío es todo primogénito Y declaramos Dios Que nuestros hijos son tuyos Son tuyos Señor Tú los amas más que nosotros Porque tú diste a tu hijo Jesús En la cruz del Calvario por ellos Señor Tú y yo son nuestros hijos Dígale eso al Señor Yo te entrego mis hijos Dígale Yo te entrego a mis hijos Pero entréguelos de corazón y de verdad Cuando usted entrega algo Usted deja de preocuparse por eso Porque está en las manos de Dios Hoy Dígale al Señor Yo hoy entrego toda preocupación por mis hijos Toda ansiedad por su matrimonio Por su vida espiritual Por los problemas que están sucediendo Que sé que están sucediendo en sus vidas Muchas Una persona me decía ¿Cómo no me voy a preocupar por mi hijo? Bueno y la manera de no preocuparse Es orando ¿Sí? Este ejercicio que usted viene a hacer En estas mañanas de orar Es con el propósito De depositar sus cargas en el Señor No es la idea De que usted se la pase una hora orando Y salga igual de cargado de este tiempo Dígale Señor Yo te entrego a mi hijo Reclamo tu promesa De números 313 Porque mío es todo primogénito Señor yo te entrego mis hijos Yo los entrego en tus manos Dios Porque sé que en tus manos estarán seguros Vengo Señor en esta mañana A entregarte mis hijos Vengo en esta mañana A desatar la voluntad tuya Sobre mis hijos Señor en esta hora Como padre De mis hijos Como madre de mis hijos Dígale Yo desato la perfecta voluntad tuya Sobre mis hijos Hoy Señor Hoy Señor Reclamo la promesa De Juan capítulo 3 Versículo 1 al 16 Donde dice que ellos Es necesario Que ellos nazcan de nuevo Yo te pido Señor Que soples sobre ellos Aliento de vida Desato eso Sobre mis hijos Comience a declararlo Con sus propias palabras Ore por cada uno de ellos Y dile Espíritu Santo Oro por el nuevo nacimiento De Usted va a mencionar A sus hijos A sus nietos Sus apellidos Dígale Dios Trae vida espiritual Sobre él Trae la revelación De la cruz Sobre ellos Concédeles Dios Conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Concédele a mi hija Vida eterna Concédele a mi hijo Vida eterna Tal vez usted está Preocupado por las finanzas Por el matrimonio Por los hijos Por la salud De sus hijos Quiero aclararle En esta mañana Que lo que más Le debe preocupar a usted Es que su hijo Nazca de nuevo Es que su hijo Tenga vida espiritual Su hija Tenga vida espiritual Muchos padres Están aquí pidiendo oración Por la educación De sus hijos Por puertas abiertas Por ascensos Pero si su hijo No es nacido de nuevo No hay nada más En este mundo Que ellos necesiten más Sino vida espiritual Así que levante su voz Y empiece a orar Por sus hijos Dile Dios Quiero que nazcan de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo Es necesario Que nazcas de nuevo Es necesario Que nazcas de nuevo No vale de nada Si ganas el mundo Y pierdes tu alma Dígale al Señor Yo te pido Que mis hijos Nazcan de nuevo Esa es la voluntad De Dios Sobre sus hijos Tal vez usted está Preocupado por un viaje Está preocupado Por un ascenso Está preocupado Por un trabajo De sus hijos Eso es lo menos importante Si ellos No tienen vida espiritual Así que vamos a orar En esta mañana Por la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que tus hijos Nazcan de nuevo Ora por el nuevo nacimiento De tus hijos De tus nietos Dile Señor Trae ese nuevo nacimiento Tal vez sobre tus sobrinos Dile Señor Trae vida espiritual Quita la muerte espiritual Quita la ceguera espiritual Quita la venda Y trae vida espiritual Señor Ruego Señor Por vida espiritual Ruego Señor En esta hora Por vida en su espíritu Quita la muerte espiritual Corre el velo Trae hambre Y sed de justicia Ore por el nuevo nacimiento De sus hijos Ore por vida espiritual Señor Yo te pido Que tengan un encuentro Personal contigo Que la cruz Les sea revelada A ellos Que les sea revelada La cruz del Calvario Que te valoren Que te valoren a ti A quien han menospreciado Señor Trae vida espiritual Señor Quita los ídolos Que hay en el corazón De mis hijos Y trae vida espiritual Dile Señor Perdona la borrachera Perdona la inmoralidad sexual Perdona la mentira Perdona el amor A las cosas De este mundo Perdona la hechicería Y la brujería Perdona Señor El alcoholismo Perdona la drogadicción Y trae vida espiritual Y trae vida espiritual Y trae vida espiritual Como padre Como autoridad espiritual Sobre mis hijos Tomo autoridad Y ato los demonios Que impiden Que ellos conozcan a Jesús A todos los demonios Que han querido venir A posesionarse en ellos A todo el espíritu De alcoholismo A todo el espíritu De inmoralidad sexual A todo el espíritu Inmundo de mentira A todo el espíritu Inmundo de engaño Y de manipulación Y lo echo fuera De la vida de mis hijos A todos los demonios De drogadicción Y los echo fuera En el nombre de Jesús Tomo autoridad Que tú me has dado Sobre mis hijos Señor Y desato la presencia Del Espíritu Santo Sobre ellos Tú eres irresistible Espíritu Santo Que mis hijos Se conviertan a ti Y sean enseñados por ti Te lo pido En el nombre de Jesús Tu palabra dice En primera de Corintios Seis No sunáis en yugo Desigual con los incrédulos Hoy oro por el área Sentimental de mis hijos Si sus hijos son solteros Ore por la perfecta Voluntad de Dios En el área sentimental De sus hijos Padre Hoy oro por la esposa De mi hijo Hoy oro por el esposo De mi hija Hoy oro por ese hombre Nacido de nuevo Esa mujer nacida de nuevo Guía a mis hijos En su área sentimental Señor Hoy te pido Señor Que tú seas desatando Tu perfecta voluntad Sobre la vida de mis hijos En el área sentimental En su matrimonio Ore por el matrimonio De sus hijos Si ya son casados Señor Desato paz y armonía En ese hogar Oro por la esposa De mi hijo Oro por el esposo De mi hija Ore por su nuera Ore por su yerno Ore por ellos Bendígalos Si tal vez usted Tiene rencillas Si tal vez usted Tiene algún tipo De inconveniente Dígale al Señor Sana la relación Con mis familiares Desato la voluntad De Dios tuya Que es buena Agradable Y perfecta Hoy desato paz Armonía en mi hogar En el hogar De mis hijos Bendiga el hogar De sus hijos Señor Hoy desatamos paz En ese hogar Hoy desatamos La bendición tuya Que ese hogar Señor Sea guiado por ti Hoy bendigo El hogar De mis hijos Hoy bendigo Señor El matrimonio De mis hijos Pido que alejes La mujer extraña De mi hijo Mencione el nombre De su hijo Y diga Señor Yo reprendo Ese espíritu De la mujer extraña Tomo autoridad Y pido que saques A la luz Cualquier tipo De engaño El hombre extraño Alejalo De la vida De mi hija En el nombre De Jesús Ore por sus hijos Ore por el matrimonio De ellos Su oración Tiene poder Su oración Tiene autoridad En el mundo espiritual Cierre sus ojos Y declare En esta hora Que la voluntad De Dios Se hace En la vida De mis hijos Diga yo Establezco La voluntad De Dios Sobre el matrimonio De mi hijo De mi hija Establezco La voluntad De Dios Sobre el área Sentimental De mis hijos Solteros Pido que alejes Toda persona Que no le conviene Espíritu de Dios Yo creo en ti Tú eres nuestro guardador Y cuidador Guarda a mis hijos De todo error En el área sentimental De todo error Tal vez sus hijos Tienen novias Que no son cristianas Tal vez su Su Hija Tiene un novio Que no es cristiano Tome autoridad Hermano No acepte Un yugo desigual Ame a sus hijos Quiéralos No entre en conflicto Con ellos Pero aquí En la oración Tome autoridad Y reprenda Ese espíritu Inmundo De yugo desigual Padre Con la autoridad Que nos has dado Sobre nuestros hijos Dios Legalmente En el mundo espiritual Señor Hoy ato El espíritu Inmundo De yugo desigual Y yo he hecho Fuera de la vida De mis hijos Todo espíritu Inmundo De yugo desigual Todo demonio Que quiere Hacerlos equivocar En su área sentimental Es quebrantada Y yo desato La voluntad De Dios Sobre mis hijos La voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta En el área sentimental De ellos Y declaro Señor Que los hogares De ellos Se corta Toda maldición Generacional Hoy tomo autoridad Señor Y corto Toda maldición Generacional De ruina De escasez De divorcio De alcoholismo De drogadicción Corto Toda maldición Generacional Que se quiera Hacer evidente En el matrimonio De mis hijos En su área sentimental Reprendo El demonio De Yugo desigual En el nombre De Jesús Hoy Señor Desato La voluntad Tuya Buena Agradable Y perfecta Sobre las emociones De mis hijos Todo espíritu Inmundo De bulimia De anorexia Todo demonio De depresión Es echado Fuera De la vida De mis nietos De mis hijos Ore por su nieta Ore por su nieto Hoy desato La voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Sobre nuestros hijos Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Tu palabra Del espíritu De verdad Sobre ellos En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Hoy bendigo Señor El área financiera De mis hijos Hoy los bendigo Declaro que mi descendencia Será poderosa En la tierra Según el salmo 112 Declaro Señor Que mis hijos No conocerán No conocerán La escasez Que ellos No conocerán La pobreza Declaro que de mi descendencia Se levantarán Personas prósperas Se levantarán Personas ricas Personas Dios Que no serán mendigos De mi descendencia No se levantarán Prostitutas Ni ladrones Declaro que mi descendencia Será poderosa En esta tierra Poderosa espiritualmente Y financieramente En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Hoy Bendigo El área financiera El área educativa De mis hijos Dios Bendigo Señor El área educativa De ellos Su área profesional Ore por el área Profesional De sus hijos Ore por las dificultades Que sus hijos Están experimentando En el trabajo Tal vez sus hijos Están siendo atacados Tome autoridad Y Padre Hoy atamos Todo demonio De brujería De hechicería De chisme De mentira En contra de nuestros hijos En el hogar En el trabajo En el nombre De Jesús De Nazaret Desato la voluntad De Dios Sobre mis hijos Desato la voluntad De Dios De que ellos Sean honrados Sean bendecidos Se les abren puertas De bendición Señor Declaro Padre De Dios De Dios Como hijos Amados Profetiza Sobre tus hijos Y dile Ustedes son Imitadores De Dios Son imitadores De Dios En el nombre De Jesús Padre Reclamamos Proverbios 17 6 Que la corona De los viejos Son sus nietos Padre Bendigo A mis nietos Declare bendición Sobre sus nietos Y diga Yo son corona Para mi vida No serán una aflicción Son una corona De bendición Y declaro Que la honra De los hijos Son sus padres Declaro Que yo soy Una bendición Para mis hijos Declaro Que mis hijos Serán honrados Por medio De mi vida De mi oración De mi intercesión Gracias Señor Gracias por este tiempo Gracias por tu amor Y tu misericordia Señor Gracias Dios Gracias Padre Gracias porque La misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que te temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que guardan Su pacto Hoy reclamamos Ese Salmo 103 Señor Declaramos Dios Que la justicia Tuya La bendición Tuya Está sobre Los hijos De nuestros hijos En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor Gracias Padre Por tu bendición Sobre ellos Gracias porque Nosotros te tememos A ti Y la recompensa Es bendición Sobre nuestros hijos Señor Gracias Dios Gracias Señor Gracias porque Nosotros Sabemos dar Buenas dadivas A nuestros hijos Señor Muchas gracias Señor Hoy desatamos La voluntad De Dios Sobre nuestros hijos Desate la voluntad De Dios Sobre las finanzas De sus hijos Señor Hoy bendecimos La área financiera De nuestros hijos Yo declaro Te seguirán Todos los días De tu vida En la casa De Jehová Morarás Por largos días Ora por tu hijo Y declara Y declara El Señor es tu pastor Nada te faltará El Señor Suplirá Todas tus necesidades Conforme a sus riquezas En gloria El Señor es el dueño Del oro Y de la plata Y Él Te dará herencia De bendición En esta tierra Ore por sus hijos Y declara El Señor Es tu proveedor El Señor Te proveerá Para cada desafío Que tus hijos Tus nietos Están enfrentando Di El Señor Es tu proveedor El Señor Es tu sanador Tal vez tienes un hijo En un desafío De enfermedad Un desafío De un diagnóstico Decreta Profetiza Sobre tu hijo Y di Por la sangre de Jesús Eres curado Por la llaga de Jesús Has sido curado Hoy tomó autoridad Sobre ese decreto Sobre ese diagnóstico Y sobre ese demonio Y ato el espíritu De cáncer Ato el espíritu Inmundo De Ceguera Reprendo El espíritu inmundo Que quiere Tomar la vida De mi hijo Por medio de una enfermedad De mi hija Reprendo Ese espíritu inmundo Que impide Que mi hija Tenga hijos Que mi hijo Tenga hijos En el nombre de Jesús Ore por sus hijos Que tal vez No pueden tener hijos Desate bendición Sobre ellos En el nombre de Jesús Todo vientre seco Es quitado En esta hora Y se reemplaza Por un vientre fértil En el nombre de Jesús Desatamos Fertilidad En el vientre Fertilidad En el esperma De este hombre Que no podía Tener hijos Desató Desató fuerza Vigor En tu esperma Para poder concebir Vigor En los óvulos Para poder concebir En el nombre De Jesús De Nazaret Bendiga su descendencia Padre Bendigo el futuro Ministerial De mis hijos Tú tienes un tiempo Para ellos Descanso en ti Señor Tú despiertas El deseo De servirte Ore por sus hijos Que se apartaron De Dios Que hay personas Que sus hijos Se han apartado De Dios El Señor Los hará volver Él te dice hoy Tus hijos Regresarán a mí Tengo un tiempo Para ellos Sigue perseverando Sigue orando El sueño ministerial Se cumplirá En tus hijos El sueño ministerial Se cumplirá En tu hija Tu hijo Regresará Y lo regresaré Mejor y más consagrado Y más fiel Regresará tu hija Te dice el Señor Confía en mí Sigue creyendo Sigue profetizando Sigue creyendo Y yo en mi tiempo Lo haré Porque tú me lo has entregado Y yo he recibido A ese Samuel Tu hijo es un Samuel Para mí Te dice el Señor Y lo crecerá En mi templo Y lo usaré Para restaurar naciones Padre Gracias Gracias Hoy desatamos Tu voluntad Buena Agradable Y perfecta Sobre nuestros hijos Señor Hoy declaramos La bendición Tuya Sobre nuestros hijos Dios Hoy declaramos Dios Que tu bendición Está sobre ellos Dios Declaramos Que mis hijos Serán como plantas De oligo Alrededor de mi mesa Serán ungidos Declare que sus hijos Serán ungidos Señor Yo declaro que mis hijos Son ungidos por ti Señor El enemigo no los tocará El enemigo no los tocará Con enfermedad Con vicios El enemigo no se acercará A ellos Con inmoralidad sexual En el nombre de Jesús Y aquí Así será bendecido El hombre Que teme a Jehová Declaro que mis hijos Son como plantas De oligo Alrededor de mi mesa Ungidos Ungidos por ti Que mis hijas Serán como Una esquina labrada En el templo del rey Así será mi hija Como una esquina abordada En el templo del rey Delicada Única Hermosa Ungida Trabajadora Esforzada Y valiente Hoy activo ángeles Alrededor de mis hijos Con espadas de fuego Guardándolos Y cuidándolos Su salida Y su entrada Es bendecida Menciona el nombre De sus hijos Y diga Bendigo tu salida Y bendigo tu entrada Quiero que comiences A profetizar Sobre tus hijos Con Deuteronomio 28 Comienza a orar Con Deuteronomio 28 Comienza a profetizar Sobre tus hijos Comienza a decir Hijo mío Hija mía Tú oyes Atentamente La voz de Jehová Mi Dios La voz de Jehová Nuestro Dios Y tú guardas Y pones por obra Todos sus mandamientos Que él te prescribe hoy Y declare sobre tus hijos Dí Hijo Yo declaro Que Jehová Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Porque tú Oyes la voz De Jehová Tu Dios Mencione el nombre De sus hijos De sus nietos De sus sobrinos Y diga Bendito serás En la ciudad Y bendito en el campo Bendito el fruto De tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Tus rebaños Bendita será Tu canasta Y tu artesa De amasar Nunca faltará Alimento En tu alacena En tu nevera En tu freezer Bendito serás En tu entrar Y en tu salir Jehová Jehová derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Por siete Huirán De delante De ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Juan José Mariana Sobre todo aquello En que pusieres Tu mano Te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Jehová Por pueblo suyo Santo Como te lo ha dicho Porque tú guardas Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y andarás En sus caminos Y verán Todos tus amigos Tus familiares Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia Ore por sus hijos Mencione El nombre Y apellido De ellos Y diga El fruto De la tierra Dará Sobre ti En el país Que Jehová Tu Dios Juró Que le daría A sus padres Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra A su tiempo Nunca tu tierra Será estéril Para bendecir Toda la obra De tus manos Hijo mío Hija mía Prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestado Le pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no debajo Porque tú Obedeces Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que Él Te ordena Hoy Para que los Guardes Y los cumplas Sino Nunca te apartarás De todas las palabras Que el Señor Te manda Ni a diestra Ni a siniestra Y nunca irás Tras dioses ajenos Para servirle Hoy profetizamos Esto sobre nuestros hijos Desate la voluntad De Dios Sobre sus hijos Padre Y desato La voluntad Tuya En todas las áreas De mis hijos En el área emocional En el área espiritual En el área ministerial En el área Señor Financiera En el área De la salud Cubrimos Todas las áreas De nuestros hijos Guárdalos De toda mala amistad Reprendemos Todo espíritu Inmundo Que quiere venir Por medio De malas amistades Señor Aleja de mis hijos Cualquier influencia Errada Incorrecta En el nombre De Jesús Cancelo Toda palabra De maldición Proferida Por terceras Personas En contra De nuestros hijos Y desato Bendición Sobre ellos Como autoridad Espiritual Legalmente Yo los bendigo Señor Bendigo Sus vidas Cancelo Cualquier palabra De maldición Proferida Por mí mismo Y establezco Bendición Sobre mis hijos Declaro Que caminarán En tus caminos Declaro Que andarán Señor Rectamente Declaro Que la voluntad Tuya Buena Agradable Y perfecta Será lo que ellos Experimentarán Todos los días De su vida En el nombre De Jesús De Nazaret Desatamos vida Desatamos vida Espiritual Sanidad Sanidad emocional Desatamos bendición Sobre ellos En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Padre Usamos el poder Que hay en la unidad Y en el acuerdo Y hoy nos ponemos de acuerdo Por todas las necesidades Que se colocan En el chat En vivo Y en los comentarios Quiero pedirle Quiero pedirle que tome Una de las peticiones Que está ahí en el chat Y ore por ellas De esta manera Podremos orar Unos con otros Padre Desatamos bendición Y desatamos Tu perfecta voluntad Sobre cada uno De mis hermanos Que está aquí conectado Que escuchará Esta oración Los bendecimos Desatamos la perfecta Voluntad tuya Sobre ellos Sobre sus hogares Sobre sus finanzas Sobre sus hijos Toma el control Espíritu Santo Precioso Espíritu de Dios Toma el control Y haz tu perfecta Voluntad Gracias Dios Gracias por nuestros hijos Son una bendición Para nosotros Los bendecimos Bendecimos Sus vidas Y declaramos Dios Que la bendición Tuya está Sobre ellos En el nombre Poderoso de Jesús Yo te pido Que bendigas Señor A los colaboradores De este De este canal Señor Hoy oramos Por cada uno De esos colaboradores Señor Que tú has levantado Dios Para que bendigan Este 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 espacio Señor Yo te pido Que tú Traigas bendiciones Especiales Sobre cada uno De ellos Dios Yo te pido Señor Que tú seas Bendiciendo Dios De una manera Sobrenatural La vida de Blanca Santo Señor En el nombre De Jesús Oramos por Marta Cecilia Castañeda Oramos por Alejandra Contreras Alma Tigio Hilero Por Viviana Dolan Por Sandra Aplico tu sangre Señor Sobre Sofía Hidalgo Nora López Aplico tu sangre Señor Sobre Renan Enrique Señor Sobre Cecilia Medina Sobre Carla Ivanka Sobre Ana Milena Garavito Sobre Flor María Álvarez Roberto Vázquez Rosalba Lobo Álvarez Aplicamos tu sangre Sobre ellos Gracias por sus vidas Dios Levanta los Dios Guárdalos Protégelos Que cada semilla Se multiplique Señor Por cien En sus vidas Por Esmeralda Márquez Rosalba Lobo Guillermina Ratliff Señor Aplico tu sangre Sobre Sofía Nava Bayuelo Berta Villanueva Aldania Luz Niño Marlén Jiménez Bendigo Señor Cada vida Que se toma el tiempo Dios De sostener este canal Gracias Padre Cada persona que da un like Que da un comentario Que comparte Señor Estos mensajes Gracias por ellos Dios Gracias por utilizarlos Dios Para que este canal Llegue a más y más personas Bendigo a cada persona Que se conecta en esta mañana Pido Señor Que ellos comiencen a ver esta semana Milagros sobrenaturales Sobre sus hijos Desatamos tu perfecta voluntad Sobre nuestros hijos Desatamos tu perfecta voluntad de Dios Y oramos por ellos Quiero que haga un compromiso Con el Señor en esta mañana Y es que usted va a orar Todos los días Por sus hijos Desatando la perfecta voluntad de Dios Dígale Señor Renuncio a preocuparme Renuncio a llenarme de ansiedad Renuncio a llenarme de negativismo Y lo que voy a hacer Es orar por mis hijos Por la voluntad tuya Buena Agradable Y perfecta Sobre todo Que nazcan de nuevo Usted no Gana nada Con tener un hijo exitoso Pero sin vida espiritual Es lo primero Que debemos pedirle a Dios Vida espiritual Y es lo que Dios va a traer Por medio de la oración suya Esta oración poderosa Que el Señor ha escuchado En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien Esto ha sido Madrugadas de Oración Con la Palabra de Dios Gracias por conectarse Gracias por compartir Este material Con otras personas Lo invitamos a que explore Todo el contenido del canal En la pestaña Videos Están todos los videos Más de 400 videos Que hemos colocado En este canal A través de la pestaña Comunidad El plan de lectura De la Biblia Los podcasts Los audiolibros Del Pastor Cho Bueno Una cantidad de material Que lo invitamos A que lo disfrute Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Muchos de ustedes Escuchan el canal Y no se han suscrito Es gratuito Una cosa Una cosa es la suscripción Y otra cosa Es la colaboración Suscripciones Absolutamente gratuitas Si se suscribe Y el canal Le va a enviar Notificaciones Cada vez que tengamos Un en vivo Cada vez que tengamos Un material nuevo Bueno Le genera una notificación En sus celulares O en su correo electrónico Que Dios le continúe bendiciendo Déjenos un comentario Y déjenos saber Cómo este canal Está bendiciendo su vida Bueno Un abrazo Dios les bendiga Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola Con Carlos Sanzola